Bueno, la verdad que ha sido un poco rara, se esperaba una carrera bastante rápida y al final yo por lo menos no he conseguido hacer el marca, he hecho 3.45, no estoy del todo contento pero tampoco estoy descontento porque lo he luchado todo y lo he dado todo en carrera, sí que quizás nos ha afectado un poco que había bastante viento y que la gente se iba cortando, yo me esperaba que la gente fuera más delante y más rápido y bueno, ya te digo, ha sido un poco raro pero bueno, que ya está corrido, un test más de cara a los obstáculos de la semana que viene y nada, a seguir. Sí, yo creo que veníamos sin presión y la verdad es que está guay, correr una carrera que no es la tuya pues sales, no sé, yo sobre todo he salido con muchas ganas y bueno, lo que ha dicho Sebas, pues hemos salido demasiado rápido al principio yo creo y luego la gente ha petado, nosotros Sebas y yo más o menos hemos mantenido y la gente ha petado y bueno, la pista es una pasada, lo que pasa es que está, yo creo que hace muchísimo viento, yo nos ha tocado un día de esos de bastante viento entonces, bueno, no sé, pues preveía bajar de 3.40 mucha gente y nada. Sí, la verdad que es un poco raro, yo me estaba acostumbrando al tiempo ya típico, típico el calor que es lo que a mí me gusta y ha sido como venir hoy un poco viento, un poco casi frío, es un poco raro pero bueno, en estas colecciones también se agradecen pero ya te digo que sí que el cuerpo tal en acostumbrarse porque ayer estábamos a 30 y pico grados y hoy estamos a 20 así que bueno, es un poco diferente. Claro, bueno, ¿cómo es eso de cambiar de prueba? ¿Ahora un 1.500 así? Bueno, sí, pues para meter algo de chispilla antes del campeonato España, nosotros corremos unas cosas más largas, pues siempre esto es como un plus que te da para esos metros finales igual y un test antes del campeonato España que yo creo que hemos aprobado los dos por lo menos con un notable. Sí, sí, claro. Bueno, o sea, el objetivo ya está en década la semana que viene, esta semana un poco descanso, ¿no?, mentalidad imagino ya, entrenar, que se baja el pisto. Sí, sí, ya nada, ya esta semana descansar algún día, hacer un día unas series con vallas, tocar un poquito las vallas y nada, sobre todo llega lo que tú dices, llegar descansado y con las pilas cargadas al Comendas dentro de 8 días, a ver si podemos ganarnos una plaza para el europeo. Bueno, va a estar complicado porque parece que se ha puesto un mal obstáculo en España, tenemos un nivel en obstáculos impresionante. Sí, no había el nivel que había antes igual con Luismi, Eliseo, etc., pero bueno, hay un nivel medio-alto muy bueno, que eso hace que las plazas se vendan súper caras para los europeos y para los mundiales. Lo bueno es que una vez dentro del europeo está duro el corte, pero dentro del europeo sí que podemos hacer cosas grandes, ya que al estar anotada de corte tan alta aquí en España, pues luego allí seguramente se corra rápido y estemos arriba. Pues me salió siguiente pregunta, ¿cómo veis en la tesitura de esta en el europeo? ¿Vos veis para hacer podio en el europeo? Hombre, podio es un... ya son palabras mayores. A ver, yo... Yo creo que... tú estás quinto, ¿no? Yo de momento estoy cuarto, o sea que bueno, teóricamente si nos damos cuenta, si miramos los números, teóricamente según los números debería estar ahí, pero bueno, ya sabemos que todo gesto no es matemáticas, entonces de momento hay que clasificarse y luego ya una vez que nos clasificamos ya tocará pensar en entrenar y... Como digo yo, yo no pienso en este puesto o en el otro, yo pienso en dar lo máximo, si dar lo máximo pues puede pasar de todo. Bueno, gracias a vosotros y un saludo para todos los seguidores de RunOnline. Muchas gracias. Gracias.